¡Suscríbete al canal! Y hacer exactamente la misma mierda, una y otra y otra vez. Y esperar, esperar, que algo cambie, cosa que es de locos. Tremendo. ¿Dónde estabas, tío? Ah, jodete aquí. Vale, vamos a buscar en el hotel. Vale. Ah, vale. Perdón. Pero no me gusta la manera. No me gusta la manera en que me estás mirando. Estoy dispuesto a morir. Hoy. ¿Por qué? Porque soy la mancha de sangre en tu pared blanca. Soy un monstruo feo. Pero, ¿qué te muestra tu hipocresía? Te muestro cómo eres. Vale. Vale. Esto está siendo bueno, eh. Algunas veces, hace falta una revolución. Hace falta muerte. Hace falta sangre. Un cielo en llamas. Un mundo desesperado. Por enderezar esa balanza. De repente. De repente. Verás. El miedo. Asusta a algunas personas. Pero a otras las libera. ¿De qué grupo eres tú? ¿Eh? ¿De cuál eres? ¿De cuál eres? No sé a qué juego te recuerdas. No sé a qué juego te recuerdas. No sé a qué juego te recuerdas. Cuidado, Pops. ¿Qué pasa? ¿Citra? Ya lo tengo que hacer. Ya. You must think you're crazy. Eh? Without family. Who the fuck. You are. Ahora aquí no hay nada que pueda abrir. Vamos por el otro lado. Me van a pegar algún susto aquí, eh. O algo. Espero que no. Vas 3. Vas 3. Revas. ¿Entonces te crees el puto mambo? Ha. Seguro que eres un puto freaky de los videojuegos sudados. ¿Pero quieres ser algo más? Pues prueba a encarnar el espíritu de la vida destructiva en Vas 3 Revas. Esta vez es una locura. Tempula por cerca de las playas, templos y un puto volcán. Mata a tus peores enemigos. Mata a tus mejores amigos. Es broma. No eres amigos. Eres un monstruo. ¿Podrás derrotar a tus demonios a una encarnación literalmente gigante de tu mayor fracaso? Guapo, frenido y elegante. Vas. Te espera para que resuelvas sus putos problemas. No para de crearla. A lo mejor tú tienes mejor suerte. Solo para tu consola es Super Montenegro. Para vivir la experiencia completa necesitarás problemas de drogodependencia y el pack de expansión. Edición física limitada. Una sola copia para un chico bueno especial que se crió en Ruka Island pero que nunca llegó a hacerse mayor del todo. Estoy flipando. Eh... Sí. Estoy flipando. Sí. Mejor no hacer preguntas. A ver. No. Hombre. Titre. Misrachiat. Juntos. Todos nosotros. Somos poderosos. Como los que estuvieron antes. Los enemigos caerán a nuestros pies. Y quién me demostrará su devoción. Uff, no tengo yo claro que seas tú. Parece como bloqueados, a ver, aquí puedo entrar, hombre, mata a Jason, sí, pero esto no es una alucinación. Wow. ¿Cuántas veces lo está matando? ¿Los ha matado alguna que otra vez, eh? Oye, con algo de perspectiva, esto se ve de un modo muy distinto. Usa tu machete para destruir todos sus recuerdos. Mira, eso es más con citra. ¿Es esto lo que quieres que destruya? Sí. Aquí, pues supongo que son más citra también. Más pequeños. Aquí va, citra de nuevo, sí. Son todas imágenes suyas. ¡Anda! Es el único modo. Mira lo que estabas haciendo. Estar descontrolado, como un perro rabioso. No tienes ni idea. Creo que no has acertado. ¡Al corazón! ¡Ah! 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 Madre mía, eh... Tremendas fumadas estamos viendo aquí, eh. Sí, sí. Lo veo. Más habitaciones. Rápate la cabeza. ¿Cómo? ¿Es un espejo? Joder. Odio hacerme mayor. Odio. Si te hablamos de nuestro malentendido del otro día, ¿por qué intentaste apuñalarme en el pecho? Podrías haberme matado. ¿Qué te parece si preparo comida italiana? Podríamos cenar con velas bajo el cielo estrellado. ¿Y si el cielo fuera rojo? ¡Más confianza, joder! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé. ¿Por qué? Estoy bien. ¡Joder! 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 A ver si me entero. ¿Has estado pillado de citra? ¿Pero no? ¿No son malos? Joder. Mejor dicho. ¿Qué? Soy un pedazo de mierda. Un cagrón egoísta. Vamos a buscarte unos regalos. Sí. Lo quiere solucionar todo con unos regalos. Sí. Ah, el amor. No se puede vivir con él. Ya está. Es lo que dicen. Se coja las jeringas. Aquí, ¿no? ¿No? Ah, bien. ¿Te has pinchado? ¿En serio? ¿Vas, tío? Eso es. ¿Vas? Vamos a acabar muy mal, ¿eh? Bueno. ¿Queréis quitarles la tierra a los nativos? ¿Es que tú? Sí. Si queremos expandirnos más rápido. ¿Queréis quitarles la tierra a los nativos? ¿Verdad? Correcto. ¿Qué? ¿Y dónde naciste? Aquí. ¿Aquí? ¿Me prestas tu arma? Gracias. Pero hoy... Tranquilo, relájate, hermano. Nosotros somos los nativos. Venga, marchaos a casa. Follaos a vuestras mujeres. Jugad con vuestros hijos. Mañana empezamos una guerra con Hoyt. ¡Eh! ¡Vamos, largo! ¡Tú también, hermano! ¡Vete! Sí, claro. Ahora se levanta. Ahora se levanta más. No todo es malo. Me gusta esto. Vale. Hay algunas que siguen bloqueadas. Hay que ir viéndolas como en un orden, ¿no? Vale. Ahora esta está abierta. ¡Uf! La batalla final, ¿eh? Recuerda tu fracaso. Toma, no, ahí toma. Y hasta luego, As. Oye, Ison, cuidado que después Zitra te la liga, ¿eh? Vete. Ah, ¿me puedo ayudar? Vale, hemos completado ida de olla. A ver. Mejora el tiempo que puedes con tener una respiración. No me interesa. Mejora el tiempo... Mientras uso es un arco. No, no me interesa. Mejora mucho la reserva de munición de arma de una mano. No, me interesa. Voy a coger lanzagranados ahora. Recoge lo que es el tal enemigo desde más lejos. Este sí me interesa. Lo que pasa es que para equiparlo... Uf. No voy a comprar uno más. Vale, voy a quitar esto de los 50 metros de distancia. Porque 50 metros de distancia es muchísimo. No voy a llegar. Pero no he vendido de estos. Ahora. Ahora. Y ahora se los ha vendido. Muy bien, ¿dónde estoy? Porque no sé. Vale, estoy aquí. A ver, por aquí esto parece ya un lago de sangre. Y por aquí no parece que me voy a encontrar nada más. Pues igual hay que volver al complejo, ¿eh? Igual hay que pegarse una caminata aquí al... Hacia el complejo. ¿Para qué? Para gastar el dinero que tengo. Mejorar los rasgos imperdibles. Que no sé qué habilidades notarán. Pero bueno. Algo encontraremos, supongo. También podré comprar en lanzagranadas. Que no llevo ahora mismo en mano. Bueno, pues... Poco a poco ir... Ir mejorando. A ver si de camino también pillo algún cofre o... Alguna cosita. Puede ser que encontremos algo. Porque de momento solo he encontrado una zona de recuerdos. Que es la del volcán. En el volcán hay un recuerdo. Pero hay otros dos más. Por ahí por el norte tiene que haber algo. Y aquí... Aquí hay muchas cosas. Aquí hay como una pequeña aldea o algo así. Vamos a estar un vistacito por aquí. Hola, buenas. En serio, tío. Vamos a... Vamos a abrir. Este, tío. ¿No le estoy dando? No le estoy dando ni una, tío. Cita tenía razón contigo. Pero ¿cómo que tenía razón Cita conmigo? Venga, hasta luego. Uf. Recupera flechas, anda. Que he fallado 20.000. Que he fallado 20.000 flechas. Aquí hay un cofre. Vamos a... Coger el cofre. Que supongo que será dinero. Ya está. Será por acá. Para mí. 50 de dinero. Es que no es ninguna moneda. Es dinero. 50 de dinero. 50 de dinero. Aquí hay otro cofrecito. Tenerlo por acá. 34. También flechas. Otra más por aquí delante. Todo esto nos lo vamos a llevar. Que seguro que nos va a ser útil en un momento. Otra más por aquí delante. Y... Una estructura. ¿Esto de ahí abajo qué es? Es uno de estos de potenciadores. Mejora... Sí. Este es el mismo que habíamos visto antes. De mejora la respiración mientras vamos con él. Pasando un poquito. Vale. Ruinas flotantes. Eso de ahí es... Voy a ir con la tirolina. Esto de aquí es una prueba de arma. Sí a una ametralladora. Hombre, una ametralladora... No lo vamos a negar. Es algo... Muy atractivo. Pero... Pero... Eso va a perder. Que va a saltar. Pero bueno. Iba a saltar porque... No sabía que esto caía aquí al vacío. Vale. Volvamos a... Bueno. Vamos a ir al punto este que tengo marcado. A ver qué hay. Aquí es donde mató al hermano de Jason. Aquí, ¿no? Ah, el campo de prisioneros. Claro. Claro, claro. Esto es nada más empezar el juego de Farc Me 3. Que se lo ventila. Ya se va contra el suelo. Un recuerdo. Vale, vale, vale. Esto es un recuerdo, así que vamos a evitarlo. Explorar la cárcel. No, no voy a explorar la cárcel. Esto, cójalo. Vale. Me imaginaba que esto era un recuerdo. Porque lo he visto así. Ha sido una zona muy amplia y tal. Vale, entonces. Nos queda algo que ver por aquí. Por ahí nos queda algo que ver. Y aquí tenemos un vínculo de memoria. Seguramente conectado con algo de por aquí. Para hacer un viajito rápido. Pero primero vamos a ir al complejo. No tengo una metralladora. Pero bueno. Ya he lanzado granadas. Me parece un añadido muy interesante. Entonces vamos a ir a por él. Vamos a ir a por él. Vamos a gastar el dinero. A ver algún rasgo. Y tú. Te vas a morir tranquilamente, ¿sabes? Llevo aquí tus cositas. A ver acá. Y vamos a hacer esas mejoras, chicos. Antes de meternos. Sí, sí, sí. Abándalo, abándalo, recuerdo. Abándalo, recuerdo. Y lo vamos a hacer ahora. No sé si con el lanzagranadas me será suficiente. Tampoco sé que el lanzagranadas, ¿sabes? Claro. Hay que verlo. Hay que verlo. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay un cofre. Con potenciador. Ahí abajo. Tira. Lo bajamos un poquito aquí. Me queda ahí toda la pared. De hecho, voy a curarme. Y que vaya regenerando ahí otra jeringuilla. Mejora la velocidad de intercambio de armas. Tenería. Dentro. Lo hacemos. Y nos vamos a ir al punto ese, al complejo. Y no sé si me veo así seguro con el lanzagranadas, pues... Tiramos para hacer los primeros recuerdos. Si no, pues mira, por lo menos ya hemos investigado todo. Y... Bueno, solo tendríamos que... Si muero, ¿no? En caso de morir. Tenemos ya el maletín del lanzagranadas para tenerlo desde el principio. Tenemos también el maletín del arco. Y seguramente tendríamos ya algún rasgo mejorado. ¿Qué es eso, tío? ¿Por qué hay cadáveres aquí? Flotando. Vaya locura. Vaya locura. Nunca mejor dicho. A ver, venga. Vamos a ver... Sí, sí, sí. No me cuentes, Jason. No me cuentes tu vida. Vale, maletín para lanzagranadas para arco. Vale, lo podemos mejorar. Con la mejora que conseguimos. Mejora este maletín para armas para desbloquear permanentemente modificaciones y potenciar el daño de esta arma. Vale, a ver. Voy a abrir el maletín del MS-79. Comprar y equipar armas. Me cuesta mil. Bueno, ya. Pero yo creo que hay que comprarlo. ¿Dónde lo equipa esto? Me quita el arco. Vale, bueno. Me quita el arco. Pero qué. ¿Y si mejoro el maletín ahora qué? Una vez mejorado podemos comprar la misma arma con modificaciones adicionales. O sea, que igual tendría que haber comprado el arma antes, ¿no? Sí, puede ser. Vamos a tirar aquí al espejo mejor. El maletín lo dejamos para después. A ver... Aquí dice... Aumenta ligeramente la salud. Por aquí. Sin dinero... Mantiene hasta 500 de dinero después de morir. No tengo tanto dinero, así que no me interesa. Recibo una mejora de velocidad temporal después de las eliminaciones. Aumenta entonces la capacidad de carrera de jeringas y curación. Esto es interesante. Sí. Esto es interesante. Sí, 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 sí. ¿Y esto? Añad un espacio para aparato al selector de armas. Para aparato. Añad un espacio para aparato. ¿Cómo para aparato? No sé qué es eso del aparato. No sé qué es eso del aparato. A ver, podemos aumentar la salud. La mejora después de eliminaciones. Vamos a hacer esto del aparato. A ver, ¿qué es esto del aparato? Ah, que ahora llevo guchillos arrojados, ¿no? Eh, sí. ¿Me quieres decir eso, no? Sí. Tiene pinta. Tiene pinta. Pues vamos a poner lo de aumentar la salud, sinceramente. Venga. Y lo que me queda, los 400 que me queda. ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Puedo mejorar el maletín? Eh, no. No puedo mejorar el maletín de lanzar nada. Sí puedo mejorar el del arco. ¿Me va a servir de algo? No, porque no llevo el arco ahora mismo. Sí puedo mejorar el de la pistola. ¿Qué significa mejorar el de la pistola? Vale. ¿Puedo cambiar modificaciones? 235 de 5. Ah, cuesta 5 solo. Ah, vale. Ah. Ah, que puedo cambiar las modificaciones. Vale, puedo cambiar entre la mira láser, punto no láser, o una mira de punto rojo. Vale. Vale, interesante. Y me marca aquí en amarillo. En amarillo, cuando te marcas en amarillo, es que puedes hacer algo, ¿no? Comprar y equipar arma. Ah, vale, gratis. Vale, compro gratis porque ya... Ah, vale, vale, vale. La tengo que volver a comprar para tener el accesorio. Vale. Vale. Bueno, poco a poco. Poco a poco vamos... Vamos viéndolo todo. Bien, pues no sé si estamos listos para hacer el recuerdo. No sé si igual me estoy pegando aquí. Tremenda fumada porque aquí va a reventar, pero... Vamos a estar un vistacito, oye. Vamos a probar. ¡Que muero! Pues oye, pues si muero, muero. Si muero, pues no hay otra, ¿no? Vemos historia. Llevo 7 pepos para el lanzar a nadas. 68 balas aquí en el cargador de... De la pistola. ¿Qué? Creo que no está mal. Y hay uno de los rasgos que mejora... Para conseguir la cámara. Eso puede estar muy interesante. Que por cierto... Llevo... Llevo cuchillos arrojadizos, ¿no? Llevo cuchillos arrojadizos, vale. Al R1 no puedo coger y tirarle un cuchillo arrojadizo. Voy a intentar matar a alguno. Ahora que no tengo el arco. Mira, estás aquí pintando. ¿Pero qué haces? Me está dando la opción de eliminación, tío. Estamos liados, ahora hemos liado un poquito. Estos... Que me dejen en paz, tío. Estamos a 300 metros. No me voy a poner aquí a matar a mil enemigos porque tampoco me dan tantísimo dinero. No me dan tantísimo dinero y... Y no llevo el arco. Con la pistola hay que dispararle aquí un poquito. Llevan fusiles. No voy a perder mucho tiempo. Vámonos a hacer... Vamos a hacer este primer recuerdo que... Bueno, el primero que he encontrado, que estaba en el volcán. Y en el que hay que matar a mil veces a Jason. Vamos a entrar. A ver cómo de liada es esto, eh. Para meterme yo con una pistola y una zanana solo. A ver cómo de liada es lo que estoy haciendo. A ver, venga, venga, méteme, méteme ya en el lío. Vale. Investiga al volcán. Sí. Pues es el que... Es el que estaban reparando para irse de la isla. Señor Bass. Anda, que tenemos aquí amiguitos. Vale, hay amiguitos y parece que bastantes, eh. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, cosa positiva. Llevo cuatro geringuillas, eh. Vale. Y vamos a lanzar a granada. Es que entiendo que... Sí, voy recogiendo un poquito aquí los cadáveres. Iremos recuperando... Munición, ¿puede ser? ¿Es posible? Vale, munición de lanzaraná, vale. Es que esto es maravilloso. Vale, 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 vale. Vale, matalo a este. Venga. Cuidado, 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 cuidado. Vale, fuera a este. ¿Qué más tenemos? Por aquí abajo voy a uno. ¿Era tan grande el barco este? ¿Cómo has disparado con las ananas ahí? Que no han matado al tío este. ¡Dios! He hecho un pato directo. Le había hecho un pato directo a este. Desactivo las radios. Vale. Hay enemigos todavía, eh. Pero me ponen ya objetivo esto. Igual me lo estaba poniendo desde hace un rato. ¿Esa es otra radio? ¿Estaba medio viéndome alguno desde ahí? Vale, por aquí hay un cofre. Que yo me voy a llevar. Vale, vale, vale. Ojo, ojo, ojo. Ojo que aquí empiezo a ver yo demasiados enemigos, eh. Ah, que este es Jason. Hola Jason, ¿qué tal? Vale, vale, vale. No sé por qué pensaba que iba a aparecer ahora Jason aquí en todas partes. Menos mal que no. Vamos a curarnos, vamos a curarnos, que llevamos varias jeringuillas. Y podemos hacerlo. Cuidado, esa granadita que me han colado por ahí. ¿Y esto qué? Piensa, joder. A veces flipo conmigo mismo. O sea, vale, imagina que tienes un barco, estas que no quedas con él. Motor grande, jacuzzi, esos pinchos pequeñitos para clavar las cabezas de tus enemigos. Básicamente es perfecto. Un puto así sería un mar de problemas. Pero te empiezo a bajar cositas. Así se empieza siempre, por cositas pequeñas. Tienes que cambiar de suelo bajo cubierta, tabla a tabla, porque la sangre ya no sale. Luego alguien te comenta la tapicería de cabrote. Buena tapicería. Tienes un pequeño accidente con una pistola de bengalas y boom, están las nuevas. Lleva un momento en el que todo lo que hay en tu barco es nuevo. Pero entonces, como que ya no es tu barco, ¿no? La cosa que me ha dado se ha ido convirtiendo sistemáticamente en otra. El barco 2.0 está bien, pero ya no es el mismo, joder. Pues eso se hace la gente. Se olvida de todas las cositas feas que tienen hasta que se convierte en lo que ellos consideran en Dios nuevo. Joder, prefiero a los machos de sangre. Acepta tus fallos. Ten orgullo, joder. No puedo creer que sea el primero que se le haya ocurrido esta mierda. Esos chavales pijines están tirando el dinero a la universidad. Debería sentarse en la playa y escucharme. Sabiduría de bass, eh. Sabiduría de bass. No le he dado a ese que estaba en movimiento. Mira, estaba por ahí Jason. ¿Qué pasa Jason? Se me ha ido muchísimo. Sinceramente, no sé si merece la pena ponerme a matar a los enemigos. Lo digo principalmente porque no sé si tengo un libre. Tú, 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 tú. Eh, tranquilos, tranquilos. Tenéis aquí un poquito arriba algunos, eh. Vale, necesito encontrar las radios ya. Necesito encontrar las radios ya. ¿Lo ves? Mejora la oscilación del árbol. Bueno, he quitado las radios a la de ahí. He quitado la otra. Supongo que lo que queda está arriba. ¿Te va a haber alguna por aquí arriba, no? ¿Aquí, no? Sí. Aquí está la tercera y me queda solo una radio. ¿Me queda una radio? ¿No? ¿No? ¿No subes? ¿No subes? No, no subes. Aquí sí. Tiene un cofre, pero de radio nada. Pero en algún sitio tienen que quedar una radio. Vale, a ver, queda una y tiene que estar en el barco. Por esta zona de aquí. Vale. Están ahí buscando, eh. Ya no. Ya saben dónde estoy. Pero, tío. Hemos quitado una radio de aquí. Hemos quitado una del otro lado. Hemos quitado una de arriba. No sé dónde puede estar la última. Es que no tengo ni idea de dónde está la radio, tío. Vale. Espérate aquí un chute. Que nos matan. Uff. No me dejan de buscar, tranquilo. Por favor. Hostias, que Jason. Que Jason viene ya. Viene ya bastante bien. Bastante bien, eh. Sí, sí, sí. Viene bastante bien Jason, eh. Aquí hay algo. Aquí he quitado una. Sí, sí, aquí. Aquí he quitado ya una. Tío, no me puedo creer. ¿Dónde está la última radio, por favor? Por aquí no se puede subir, ¿no? No se puede subir. Que yo sepa. Si se pudiese subir, yo no sé cómo. Chicos, no sé dónde está la última radio. Tío, ¿os vais a poner muy pesados o qué? Tío. Esto no es tan grande, ¿no? Para que yo esté aquí perdido buscando la radio. Esto es un barco, tío. No sé, quizá no me ha quedado por verte el barco. Porque, fijaos, la radio tiene que estar en la zona amarilla. La zona amarilla es el barco. Fuera del barco no puede haber nada. Tío, ya una ya la he quitado. Tiene el piso inferior, no hay nada. No, no he matado a este. Maravilloso. Coge esto. Coge esto, coge esto. Y no sé, coge esto y no sé, tío. Coge esto y no sé, tío. Es que hay uno en cada lado del barco. Uno en la prueba, otro en la popa. Hay uno aquí, arriba. En la sala de mando, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Que estaba aquí. Yo no sé dónde está la última, tío. No sé dónde está la última radio. ¿Dónde está la última radio? Estoy viendo que voy a tener que parar de jugar aquí para... Para buscar, oye, ¿dónde está la radio? Hijo, ¿dónde está la radio? Porque no la encuentro. Y aquí pasa una cosa. Y es que creo que los enemigos no van a parar de aparecer. Me equivoco. No sé si me equivoco. Pero aquí está Jason, que no se entera de nada. ¡Jason! Se lo ha metido en el cuerpo, chaval. Hombre, ¿se ha dado cuenta de que estoy aquí? Hola, buenas tardes. Tú, 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 tú. Que soy de arriba. Ven arriba. Bájate un poco, ¿eh? ¿Pero por qué no explota, tío? ¿Me estás diciendo que no hay suficiente distancia? ¿Por qué no explota? A mí sí me parece que haya distancia, ¿eh? Se ha arrojadizo, ¿no? ¿Cómo mata, chaval? Vale, ¿esto qué es? Consigue bastante más dinero. O sea, pues igual me interesa esto, ¿eh? Igual me interesa. Aunque me tenga que gastar a mil, pero igual me interesa. Vale. Chico. ¿Qué pasa? Si es que... Si es que... Quiero haber mirado todo el barco. Quiero haber mirado todo el barco. Si es que he matado a todos los amigos. Si es que ya no queda nadie aquí. Ya no queda absolutamente nadie aquí. Y ahí arriba... Es que ahí arriba no puedo subir de ninguna forma. Y ahí arriba tampoco lo parece. No, 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 no. No me lo puedo creer. Me he caído. Me he caído. Pensaba que llegaba... Pensaba que llegaba... Pensaba que llegaba a la zona puente esta, digamos. Pensaba que llegaba. Intentar huir de nuevo. Supongo que sí, ¿no? Tampoco me da esa otra opción. Tampoco me da esa otra opción, tío. A ver, bueno. Voy a entrar... No voy a jugarlo otra vez de nuevo, vale. Aviso. Aviso. A ver, sí. Voy a jugarlo otra vez de nuevo, pero no ahora en este momento. Eh... Vale, no. Ahora mismo en este momento, preciso, no. No voy a jugarlo de nuevo. Pero sí, lo jugaré de nuevo para intentar completarlo. Pero bueno, mira. Vamos a entrar otra vez. Y vamos a ver qué es lo que se guarda exactamente. Pues mira, las ubicaciones se guardan. ¿Vale? Lo que has descubierto en el mapa se guarda todo. Cosa que me parece muy bien. Lo de las armas. ¿Se puede repetir, parece? No parece como completado. Se puede repetir. Aunque bueno, si tiene ya los maletines, para qué repetirlo. Pero bueno, te dan dinero. Te dan dinero, eso sí. Y después lo de aquí que hemos hecho de... Del volcán. Pues evidentemente esto habría que hacerlo. Hacerlo. Eso por ahí. Después. Si venimos aquí. Tema armas. Puedo comprar la pistola. Puedo comprar la pistola. Y después para el arco. El arco me cuesta 100. El lanzagranadas. 1000. Tenemos el maletín, pero no tengo dinero para comprarlo. Y en cuanto a los rasgos, en principio esto se te guarda todo. No se te guarda literalmente. Sí. Se te guarda todo. Los modificadores, por lo que veo, también se te guardan los espacios. Mira, al morir, pierde todos los objetos efímeros del inventario. Potenciadores, armas y casi todo el dinero. Conservar los rasgos prevalentes. Maletines para armas desbloqueados. Mejoras de armas y espacios de la barra de potenciadores. No lo confirman aquí, pero vamos, que ya lo estábamos viendo. Son cuatro huecos que hemos ido desbloqueando de potenciadores. Así que, pues, a ver. Pues nada, dejo este primer intento. Aquí no me he matado ningún enemigo. Me he caído yo solo. Es algo... A ver, es algo a tener en cuenta. Me he muerto yo solo. A ver. Experiencia completa en el chip. Me está dando muchísima pereza ahora a mí morir, eso. Chicos, dejamos este vídeo aquí. Volveré a intentarlo. Y ya. Volveré a intentarlo y espero conseguirlo. Seguramente cuando empiece ya en el episodio anterior no os voy a enseñar cómo consigo. Las armas y tal, y cómo hemos conseguido dinero. Ni, por ejemplo, esto de salida, que lo hemos hecho antes, pues tampoco lo repetiré. Lo que repetiré será lo del volcán. Volveré a hacerlo y encontrar las cuatro radios, porque no sé dónde está la cuarta radio. No sé dónde está escondido eso. Pero iremos a por las otras tres y... Haremos este recuerdo. Directamente haremos, yo creo, los... Los tres recuerdos, ¿vale? Os lo iré como cortando. Para hacer simplemente eso en el vídeo. Creo que está un poco larguísimo. Bueno, chicos, bueno pinto. Este es el DLC de VAS. Que veremos en el siguiente episodio. OKU. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!